¡Largaron! Trata de hacer la delantera por el lado de la pista L5, abierta de 7, abriga las tablas el 4, a menos de un cuerpo quedan el 2, más atrás gana terreno el 6, el 3, a dos cuerpos quedan el 9, el 10 cierra la marcha el 8, descontado los primeros metros, el 7 por fuera pequeña es la ventaja sobre el 5, está presente por cuerpo y medio el 4, gana terreno por el lado de la pista del 6, a dos cuerpos el 2, el 9, el 10, el 3, continúa cerrando la marcha el 8, van a enfrentar los 900 y el 7 con dos cuerpos y medio de ventaja sobre el 5, abiertas lo hacen a pareadas 4 y 6, 4 por dentro, 6 por fuera, en la quinta ubicación el 2, más atrás el 9, el 3, el 8, ahora es el 10 que encierra la marcha, van a enfrentar los 700, casi mitad de codos se acortan la distancia, hace 7, 3 cuartos cuerpos, ventajas sobre el 5 y el 4 que rápido salen a buscarlas, más abiertas se viene arremando el 6, a varios cuerpos quedan el 2, más atrás el 8, el 9, el 3, el 10 que continúa cerrando la marcha, las competidoras se aprestan, no van a ver el codi, pisan la recta final, el 5 ahora saca ventajas al 7 que se resiste, abierta la carga del 4 y el 6, de cuenta los últimos 350 metros para el disco, la número 5 mantiene los cuerpos, ventajas sobre el 6 que ahora sale a buscarla, más atrás quedan el 4 y el 7, a varios cuerpos, el 8 y el 2, más atrás el 9, 200 metros para el disco, la número 5 mantiene ventajas sobre el 6 que insiste por fuera y se viene arremando más atrás el 4 y el 7, 100 metros para el disco, el 5 con ventajas sobre el 6 que rápido ahora sale a buscarla, van en busca del disco luchando en una misma línea, cabeza a cabeza, el 5 por dentro, el 6 por fuera, a varios cuerpos el 4 y cruzan el disco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!